muy buenas que hay people estamos aquí en otro vídeo de las de honor estamos en el campamento de los traficantes y como les dije iba a subir campamentos hasta que encuentre un método definitivo decirles que no he encontrado la verdad un método definitivo sino que he visto un vídeo me han mandado unos mensajillos y aquí en el grupo de facebook y me han dicho que trate de fijarme qué tal con éste ahí no está la puerta con este método que la verdad dicen que lo inventó el chica yo sinceramente no tengo nada contra él lo veo a diario pero como les digo siempre yo no creo la verdad que nadie de habla hispana invente estas cosas no sea yo creo que ustedes saben que yo apoyo por los chinos entonces yo creo que los chinos son los que inventaron esto y claro está cuando yo les traigo alguno de estos trucos o algo doy los créditos la verdad no tengo ningún problema con eso yo como les digo creo que lo inventaron los chinos pero bueno como lo vi del canal del chica fui a ver su vídeo y tal y me parece si yo podría recomendar su vídeo directamente de hecho voy a dejar aquí en la descripción del canal podría dejar ese vídeo en mi página de facebook pero me parece que si se puede mejorar un poco la técnica que él usa entonces por eso mismo vamos a hacer esta revisión vamos a dejar aquí esto listo para equiparnos luego no entonces en lo que consiste esto es en que tenemos que hacer primero la segunda y la primera caja porque luego no vamos a poder hacerla entonces vamos a hacer primero eso no vamos a le dimos ahí las armas a tom le avisamos a johnny que ya estamos listos y para esto claro está que no vamos a tener mucho gasto con esta ropa que tenemos aquí ya está basta y sobra porque ya sabemos que las primeras oleadas son sumamente fáciles vamos a usar la pala porque matamos a los enemigos de los golpes y es súper rápido la pala es súper económica no de hecho creo que les tuve que haber dado una pala a este sujeto pero no miren así de a dos dándoles los dos golpes matamos muy rápido a los amigos vamos a ver entonces a tener en cuenta cosas que yo pude entre comillas mejorar del método que usa chija no sepan ustedes que analizando su vídeo en una parte lo mataron porque no les dio no le dio el tiempo para recoger las cosas de la caja e irse si recuerdan vídeos míos anteriores del bunker no varias veces les he recomendado que si ustedes ven que están prominentes a morir no yo lo que tengo es configurado el móvil para que si dejo apretado el botón de atrás que el botón de atrás sería éste que cuando apretó me pregunta si quiero salir directamente no me pregunta si quiero salir sino que cierra nativamente la aplicación o sea la mata de raíz por así decirlo entonces lo que vamos a hacer es hacer uso de esa función y si nosotros vemos que nos están por matar directamente apretaríamos el botón para salir otra de las funciones que tiene que es bastante útil es que en este juego cuando nosotros hacemos eso tenemos dos opciones podemos como adelantarnos a la data guardada no por ejemplo si nos están por matar incluso si nos matan si vemos que nos matan que nos dan un no te vayas si venía que a pelear conmigo si vemos que nos matan no y somos lo suficientemente rápidos como para cerrar la aplicación nativa por alguna extraña razón como que el juego no guarda está perdida que nos nos hacen esa de esa muerte y luego aparecemos vivos afuera de del mapa no no solamente vivos sino que aparecemos con todas nuestras cosas que en teoría habríamos perdido este machete nos va a venir de lujo ahora vamos a ver yo no creo la verdad que se haya curado este muchacho no sigue enterito y lo que vamos a hacer ahora es directamente darle el machete y nos vamos a quedar entonces como les digo vamos a usar esa función entonces tenemos dos probabilidades cuando usemos esa ese método por así decirlo tenemos dos posibilidades o tomamos la caja y acto seguido que vendría a la caja roja no y acto seguido nos salimos dejando apretado ese botón para que los zombies no nos maten obviamente si vemos que podemos escapar caminando vamos a optar por escapar caminando no eso claro está pero suponiendo que tengamos muchos zombies encima vamos a hacer eso o existe la posibilidad también de que al hacer eso no se alcanza a guardar la data del juego como les digo y cuando volvamos a entrar directamente nos va a contar como que no agarramos esa caja no sé la verdad que es lo que va a pasar lo vamos a ver ahora lo vamos a evaluar aquí juntos así bien homosexuales no juntos ahí es cierto no se puede decir homosexuales de cómo es que se dice de gustos igualitarios algo así no hay no hay que herir la sensibilidad de las personas entonces como les digo vamos a hacer esas cosillas y vamos a ir evaluando qué es lo que ocurre aquí lo que vamos a hacer es directamente equiparnos la otra pala porque no quiero que se me gaste esa acá en pleno salseo no otra cosa yo hice un checkpoint antes de entrar aquí no por si me mataban en esta primera parte que la verdad fue una boludea pero lo que les recomiendo es luego de abrir estas dos cajas que hay como ven ya casi termina antes de abrir es luego de abrir estas dos cajas y antes de probar hacer este método no hacer un checkpoint por las dudas por si perdemos por si nos matan a johnny por cualquier cosa la verdad que siempre viene bien hacer un checkpoint y luego volver atrás por más que seas uno de los jugadores legales del juego y no quieras alterar la data del juego aún así yo recomiendo hacer eso porque la verdad es muy útil es muy útil en el sentido de que estamos en la mierda acá estamos tanqueando a tope es muy útil la verdad y porque no lo vamos a hacer si se puede si podemos no lo hacemos y así salvaguardamos nuestro progreso nuestra mochila la posibilidad de que nos maten a johnny sepan que si nos matan a johnny perdemos el evento o sea porque nos vamos a arriesgar a que nos ocurra eso entonces aquí como pueden ver ya terminamos las dos primeras partes lo que vamos a hacer es decirle a este sujeto que nos tiene que devolver todo lo que le dimos no hasta aquí llegó nuestra amistad perfecto entonces aquí es donde vamos a tener que hacer un ligero corte para llevarnos todo aquí es donde nos tenemos que llevar todo y estoy muy contento muy contento porque esta es la última llave que me falta para poder acceder a la zona nueva así que estoy sumamente contento aunque no parezca aunque no esté gritando como un loco es porque a estas horas de la mañana conservo un poco la compostura esa es a la noche en cuando yo empiezo a gritar como un loco vamos a llamar esto a ver qué más no voy a hacer la verdad varios viajes me voy a llevar lo útil porque está que se me cierra este evento no sólo el cupón esto 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 estamos un poquito en la mierda me parece que si voy a tener que hacer varios viajes porque hay cosas acá que me quiero llevar entonces otra de las cosas que yo les decía que pude entre comillas mejorar de del método del chica es que el chica se va a una zona aledaña para que lo escupan los escupidores y en cambio yo creo que casi siempre nos toca una cerveza en estas cosillas en estos en los primeros dos contenedores como ven ahí me tocó en el verde casi siempre les toca una cerveza no y en el caso de que no nos toque pues nos tocaría traer a nosotros una ustedes saben que cuando toman una cerveza nos dan ganas de orinar instantáneo y en la que nos orinamos nos ensuciamos entonces ese sería un buen método para ahorrarnos la energía o el tiempo que gastaríamos en ir hasta la zona roja o amarilla para que nos escupa un escupidor no la verdad que es bastante tedioso tener que ir y volver acabo de darme cuenta que tuve que haber dejado la armadura que iba a usar no haya para economizar no pero bueno la verdad que no me di cuenta vamos a dejar esto acá vamos a dejar esto y esto y esa es la armadura que tuve que haber dejado allá y que no me di cuenta pero bueno ahora me la voy a equipar y listo se acaba esto acabo de darme cuenta que deje las vendas las vendas no las tenía que dejar ahí entonces vamos a terminar de dejar todo esto esa mochila la vamos a llevar esto y esto lo dejamos y así nos vamos a buscar las otras cosas vamos a venir aquí vamos a quitar lo que dejamos acá esa llavecita luego me la voy a llevar como ven acá ya tengo unas llavecitas que he dejado ahí perfecto vamos a conducir y nos vamos a ir a llevar las otras cosas como les digo es muy importante que nos llevemos todas las cosas ya si vieron el vídeo del chica como ya les dije lo voy a dejar aquí en la descripción él claramente explica que no vamos a tener la oportunidad de llevarnos esas cosas luego entonces es muy importante que nos las llevemos ahora como ven en 35 minutos se me cierra el evento por eso mismo estoy así como a tope me tiene que salir a la primera porque la verdad no dispongo del tiempo para hacerlo de nuevo generalmente esto suelo hacerlo de noche yo solo apenas sale en realidad pero como vamos a hacer tuve día familiar entre comillas mi hermano tenía franco y entonces aproveche para estar con mi hija toda la tarde y viciar un poco con él entonces no puede la verdad hacer esto que estoy haciendo ahora pero bueno no sé si les interesaba la verdad pero bueno les comento aquí nos vamos a llevar todo esto y nos vamos a llevar todo esto y la verdad nos faltaría aquí equiparnos algo porque no tenemos esto esto lo podemos seguir por aquí y nos llevamos esto entonces como podemos ver aquí mismo vamos a ponernos al lado de tom y nos vamos a tomar una cerveza y como ven nos van a dar ganas de orinar vamos a orinarle las piernas a tom en tu puta madre tom te orino la pierna marco mi territorio así les muestro a la gente que tomes mío y como ven no nos ensuciamos la verdad que debe ser porque yo ya estaba limpio vamos a hacerlo otra vez y si no iré a mi casa a buscar más cervezas en casa tengo más bueno lo orinamos y no nos ensuciamos la verdad hay veces que esta puta mierda como que estamos así no queremos que nos ensucien y orinamos una sola vez y ya nos ensuciamos vaya a estar perdido la verdad que como no tenemos una barra de suciedad no tenemos un porcentaje de suciedad no sabemos en realidad cuando nos vamos a ensuciar vamos a venir aquí que raro que no me empezaron a salir eventos a saco cuando gasto la energía suele pasar esto que estoy grabando y papá 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 un evento atrás del otro eso es algo que suele pasar y luego tengo que andar haciendo cortes porque yo no me pierdo los eventos muy rara vez no trato de hacerlos todos tengo como una cal un acalambramiento en la mano no estoy cómodo la verdad no estoy como no estoy grabando cómodo y esto no me gusta me estoy quedando la verdad sin cofres para dejar estas cosas tenemos estos cofres de aquí que es donde dejo todas estas porquerías para acomodarlas luego ahí 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 perfecto vamos a buscar otra cerveza que tengo por aquí debo de tener algunas que he estado juntando perfecto nos la tomamos y venimos aquí a orinar ustedes saben que la carne seca si está orinada obviamente se seca mucho más rápido no el orina es escorrosivo y como ven ahí ya estamos sucias tres cervezas me tomó puede que ustedes les tome menos acabo de dejar de nuevo las vendas porque soy todo subnormal ahí perfecto entonces ahora me salió el sanador y la verdad que me vino con unas opciones de mierda sinceramente hoy puedo decir mierda todo el family frame me tiene cansado de que me censuren los vídeos de pedir la revisión manual y tenemos todo vacío perfecto y es así como vamos a ir nos vamos a llevar la pala no hace falta la verdad pueden llevar una lanza pero bueno yo como ya tengo aquí para para vamos a llevarnos la pala no hay problema con esto entonces otra cosita yo tengo la teoría que todo lo que da el cofre no todo lo que da el cofre entra en una mochila normal no hace falta llevarnos la mochila está grande pero aún así nos la vamos a llevar entonces yo ahora voy a hacer un cortecito para que el vídeo este no dure la verdad más de 12 minutos o 15 y así a la hora de editar se me haga más sencillo y de paso voy a hacer el checkpoint ahora mismo bueno aquí estamos ya hice el checkpoint vamos a entrar decirles también que por alguna razón tengo muy caliente el móvil yo no sé cómo haré para grabar ahora cuando ya nos caiga el verano porque aquí hace mucho calor y la verdad que por alguna razón el teléfono se calienta no puedo prender el ventilador porque si no haría un ruido asqueroso y me taparía la voz así que estamos jodidos jodidamente jodidos aquí lo que vamos a hacer es cambiar la mochila y vamos a guardar nuestra preciosa mochila aquí como les digo yo creo que en esta mochila entra todo entonces siguiendo las recomendaciones del chica lo primero que vamos a hacer es matar a tom sácate tom a tu puta casa porque porque si no tom va a venir a pegarle a los zombies y los va a traer hacia aquí que es donde no queremos el repara la torreta también a modo de que proteja a johnny pero decirles que la distancia de la torreta más o menos llega hasta por aquí no hito y yo ni va a estar acá o sea que la torreta en realidad no lo va a cubrir así que yo creo que no lo que no es necesario entonces lo que hacemos es estar aquí le damos a aceptar no y lo que vamos a hacer es empezar a bailar a los zombies por así decirlo tuve que haberme curado antes es más me voy a curar ahora ahí sácate aquí como ven no sale el primer grupillo no entonces en lo que consiste esto la verdad es en sacar a los dos o sea lo que venían a ser las dos primeras hordas en la que sale la la segunda verdad ya vamos a empezar a hacer este mecanismo no como les digo es muy importante que no nos salgamos del mapa es lo que dice chica también en su en su vídeo y ahí como ven no sale la segunda y acá también es muy importante que no nos toquemos es la verdad que limpió toda la zona yo no sé qué tan necesario será limpiar bueno si puede ser que nuestros que un poco esto tenemos que tratar de no frenar sino de venir corriendo directamente todo completo porque cuando demos toda la vuelta aquí vamos a ver que nos sale como ven acá la segunda verdad uy uy estamos un poquito la mierda acá ahí los zombies estos caminan muy lento tuve que haber limpiado la zona la verdad tuve que haber limpiado la zona no me di cuenta no sé ya que la letra del vídeo de chica la verdad pero bueno como les digo tengo muy poco tiempo la verdad para hacer esto entonces no puedo darme el lujo de ahí nos sale la y perfecto vamos por acá estoy mirando el mapa para tratar de no toquearme con los zombies no y venimos para acá ya se nos está como llenando de zombies sepan también que para gente que tenga dispositivos de cama media o media baja seguramente tengan problemas aquí en esta parte no porque se les va a llenar mucho de zombies ahí ahí a dónde van a dónde van a dónde van porque porque no me están siguiendo esos zombies la verdad que eso ahí tenemos un problema están corriendo bueno tenemos aquí el primer problema voy a cortar para hacer un reinicio bueno aquí estamos luego del reinicio y tengo buenas y malas noticias las buenas noticias son que me termine el evento la técnica funcionó perfectamente y las malas noticias es que se me dañó el archivo de esa grabación por suerte como estábamos muy prontos a que se me reinicie el evento ya saben que al mediodía por lo menos aquí de argentina al mediodía se reinicia el evento pude volver a hacer las dos primeras partes no y dejar todo listo a como había hecho el reinicio antes como pueden ver ya me looté las cajas dejé algunas cosillas aquí que esas no me parecieron tan importante llevar porque no tenía espacio y bueno y dejé estas cosas perfecto nos vamos a equipar esto y lo que vamos a hacer es ponernos esto de ahí es posible que se me termine de romper el casco porque tuve que usar un poquito como pueden ver y por eso mismo opté por traerme otro pack de vendas por si me llevo a quedar sin armadura vamos sin más dilación vamos a empezar a hacer esto porque no quiero la verdad que se me arruine otra grabación decirles que estoy sucio no así decirles que dentro de las observaciones lo de apretar el botón para salir el que el que cierra la aplicación no funcionó o sea yo apreté para salir y cuando volví a entrar me contó como que no lo había hecho no entonces lo que vamos a hacer ahora es probar directamente con el botón home vamos a abrir la caja nos vamos a agarrar las cosillas y lo que vamos a hacer es apretar el botón home para ver si así nos salimos del mapa sin este sin perder las cosas que agarramos no hay que no vuelvan a la caja entonces vamos a como hace un rato vamos a esperar ahí que aparezca la segunda horda perfecto y aquí ya vamos a empezar el recorrido es decirles que de lo que aprendí yo de mi experiencia son como 5 o 6 o 7 vueltas aproximadamente 6 o 7 y el tema de que no tarjeteen o sea no te tarjeteen a ti es porque estás muy lejos de la moto no hay como pueden ver aparecimos cerca tenemos que estar cerca de la moto a la hora de que spawnean los bichos y tenemos que ser el primer objetivo que los enemigos vean no apenas aparecen los zombies tenemos que estar nosotros ahí en la que no estemos ahí van a tarjetear a johnny no y van a ir directo por johnny por más que nosotros vayamos y le peguemos a los zombies y todo para llamar su atención aún así van a a venir ellos a por johnny y no y no por nosotros no entonces claro está que tenemos que tratar de dar la vuelta lo más rápido posible decirles también que espero que no se me terminen de romper las botas porque si no estaría en la mierda necesitan unas botas tácticas o unas botas swat preferentemente swat para dar la vuelta en el tiempo necesario no como ven ahí vuelven a spawnear acá tengan cuidado de no salirse del mapa no se vayan muy al borde porque se van a salir del mapa sino y van a empezar de nuevo como les había comentado antes no porque sepan que este es un vídeo totalmente aparte del otro pero a la hora de editar va a estar todo junto si ustedes pueden limpiar esta zona pues mejor yo ahora no lo hice porque la verdad tengo que entrar a otro juego ahí ven ya tenemos estos zombies lentos ven espero que no lo maten la verdad si lo matan vamos a tener que reiniciar que no me vieron no estaba yo listo ahí para cuando ellos aparecieron y se fueron a por sonido igual tenemos la fe de que esos zombies sacan cuatro y ahí le están pegando como pueden ver o bueno son un par más de los que ahí ya estamos a la mierda porque ya fueron más zombies ahí así que directamente lo voy a hacer es salirme no porque ya no tenemos mucho que hacer aquí la verdad bueno podríamos esperar a dejar que lo maten capaz y todo abre la caja no vaya a saber no creo la verdad no creo que llegue a abrirla pero pues si ahí lo mataron como ven y no abrió la la caja podemos acercarnos y ver que la caja está cerrada así que vamos a hacer un corte y vamos a reiniciar bueno aquí hicimos el reinicio y vamos a arrancar de nuevo la verdad que me sabe muy mal que no me salga la primera no porque no me salga la primera en sí sino porque esto me lleva más tiempo de grabación y a más tiempo de grabación más se me calienta el móvil no como les dije antes hace un calor de la reverenda hostia aquí y claro está que se me calienta el móvil no y no está bueno la verdad que se me calienta el móvil porque ahí es donde se me puede llegar a dañar el vídeo vamos a de vuelta a matar a este payaso y no tengo la verdad ganas de volver a hacer todo esto otra vez sinceramente o sea ya esperemos que salga bien en esta grabación así ya directamente con el vídeo ustedes lo ven yo me descuelgo de este tema y hasta que no vuelva a salir otra cosa no no vuelvo a grabar porque esto la verdad que grabar con este calor más más aparte porque yo tengo que tener el ventilador apagado no y porque ya saben el micrófono hace ruiditos y no y yo me muero de calor y aquí está ahí salen entonces vamos a tratar de dar la vuelta más rápido para dar la vuelta más rápido lo que tenemos que hacer es pegarnos más a la valla con cuidado de no electrificar no no vamos a venir por aquí y como el anterior también no me salió la primera en realidad mucho no me preocupo no tenemos aquí como les digo nos acercamos a cada la moto nos quedamos cerca de la moto perfecto ahí nos ven todos como saber si nos vieron todos pues primeramente porque los zombies si no nos ven se van a ir para adentro primeramente pero luego porque apenas aparecen todos los ojos la especie de flecha que tienen la cara de los zombies pues nos apuntan no entonces eso significa que nos vieron ahí vamos perfecto como ven vamos un pelín adelantados o sea llegamos y tienen que tratar de más o menos calcular un poquito eso para para que no aparecer ni antes ni después tienen que llegar a esa parte en el momento justo no tenemos a todos estos zombies detrás de hecho miren del calor me está incluso llegando a transpirar un poco la mano vamos 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 a estar a transpirar un poco la mano y se me resbala el dedo en el táctil del móvil la verdad es la verdad es sumamente incómodo grabar así no sé ahora en la que empieza a ser más calor sinceramente no sé cómo nos vamos a arreglar para poder seguir trayendo gameplays acá al canal no porque claro está que con el ventilador no puedo vamos 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 perfecto wow pase ahí entre medio de todos y yo creo que ya quedaría una vuelta más y ya estaríamos ya abrimos la caja como digo espero que no se me rompan las botas la verdad no sería lindo porque no llegaría a dar la vuelta y estaríamos en la mierda a ver si creo que es una vuelta más aquí podemos esperar un pelín perfecto uy 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 como como pasamos ahí vamos aquí nos traemos a todos estos muchachos y tenemos toda la manada atrás no tenemos toda la manada vamos ahí el vídeo no se paró por suerte no hemos perdido el archivo ya estoy un poquito curado espanto con eso me pasó dos veces hoy estoy segurísimo que es por el calor perfecto y acá ya se debería de abrir la caja no vamos a venir aquí vamos a escuchar el ruido de la caja abriéndose en cualquier momento ahi como ven se abrió la caja y ahora lo que yo voy a hacer es salirme por arriba que es por donde tienen que salir y voy a hacer un corte para asegurar ya que esta parte quedó grabada y no correr el riesgo de nuevo de perder la grabación no entonces venimos por aquí entre medio de todos esos pinillos hacemos una vuelta y de acá como pueden ver así como para atraer a más zombies no y asegurarnos de que todos estén acá arriba y acá salimos y cortó la grabación bueno perfecto la grabación está ya a salvo por así decirlo y como les había comentado en la vez anterior que lo hice hace un ratito con este espacio que tenemos aquí no hace falta que pongamos en riesgo nuestra mochila con este espacio que tenemos aquí nos van a entrar todas las cosas que nos suelte la caja roja entonces lo que vamos a hacer ahora es por las dudas no y a modo de boludez me voy a curar dos veces así equipo eso ahí ven y libero un espacio se nos rompió el gorro estamos así como dios nos trajo el mundo y lo que voy a hacer es probar voy a ir a por la caja no y como les digo por más que tenga la posibilidad de irme corriendo voy a probar apretar el botón home para ver si el juego se sale no y luego al yo entrar aparezco lo que vendría a ser aquí afuera y con las cosas como pueden ver aquí las cosas no las tengo total esto va de experimentos no ya vimos que el truco funcionan que el método este funciona entonces ya bueno lo que pase luego si me llegan a matar o algo lo veré como la solución la verdad entonces venimos acá lo primero que hacemos es venir corriendo a tope a buscar las cosas ven ahí vienen todos los zombies tengo un poquito de lag agarro todo me dio un luz bastante bueno no hay los hombres como pueden ver van a ir primero a johnny y a todos los payasos nos vamos a poner aquí un segundo ven suponiendo que ustedes no tengan forma de salir acá vamos a apretar el botón home perfecto se nos va a cerrar el juego vamos a esperar un segundo no porque si tienen un teléfono medianamente potente la multitarea se va a aguantar o sea va a quedar ejecutándose en segundo plano y existe la probabilidad de que de que aguante si quieren por ahí salvarse de eso lo que pueden hacer directamente es matar de raíz la aplicación ahí volvemos a entrar y van a sufrir todo este la pantalla se da vuelta y todo y ustedes están tratando de de poner la cabeza así girándola de costado para seguir la pantalla pero no se preocupen que aquí ya volvió toda la normalidad y vamos a ver ya sabemos que apretando el botón de forzar el cierre de la aplicación no funciona por alguna razón el juego no alcanza a grabar lo que nosotros hacemos y aparecemos de nuevo afuera como si no hubiésemos hecho esa acción no y aquí podemos ver que nos ha pasado de nuevo lo mismo no va a servir ese método la verdad ese método que yo uso para no morir que claro lo uso para no morir no entonces hagamos un repaso si nos están por matar dejamos apretado el botón para atrás que si el fuerza el cierre de la aplicación y no nos matan como ven los últimos segundos de lo que pasó el juego no lo graba no entonces podemos si nos está por matar el grande si vemos que nos meten un tiro del vino test y no vamos a zafar ahí al momento saca te apretamos el botón y todos los últimos segundos no se guardaron entonces ahora lo que vamos a hacer si es entrar y sacar las cosas de forma regular lo de apretar el botón tampoco funcionó ahora deberíamos de tener todos los zombies encima o sea que vamos a tener que volver a llevarlos para atrás si no me equivoco no tenemos tenemos ahí el mínimo tiempo este ahí le damos acá no puedo salir no puedo salir no puedo salir voy a tener que hacer otra vez eso de dejar apretar el botón perfecto como pueden ver ahora en teoría debería de para hacer para hacer un claro ejemplo de cómo funciona este mecanismo debería de entrar y estar afuera sin que hayan contado sus últimos segundos en los que casi me matan casi me matan la verdad estamos ahí al filo del cañón últimamente con este con este juego loco siempre estoy ahí al borde de morir yo antes era pro antes era pro no sé qué pasó después empecé a juntarme con gente que no es pro evidentemente y me pegaron su no pro es no porque antes era pro decirles también que me han puesto en los comentarios muchísima gente bueno muchísima gente unas 10 o 12 personas que para mí son muchos no tal vez porque no que ya tienen generador y decirles macho que yo también tengo el generador o sea vamos no lo tengo muy aquí esa corrente no estaba bueno ya revisarán ustedes en el vídeo si tienen ganas de atrasarlo pero yo estoy casi seguro de que esa gorra se me había roto no pero bueno vaya a saber dios porque carajos está ahí otra vez decirles que yo también tengo el generador o sea vamos no tengo el generador armado pero tengo para crear el generador y por qué no lo se dicta entonces porque quiero grabarlo mijo acá vamos a ver si no cometimos el error otra vez otra vez hicimos la misma idiotez vamos a tratar de uyuyuy esto esto es soy el puto amo esquivador de zombies madre mía vamos a tratar de traer a todos los zombies acá atrás como les digo porque quiero grabar lo quiero grabar cuando haga quiero grabar toda esa experiencia con ustedes no pero no he tenido tiempo la verdad ahí nos aseguramos de traer a todos estos zombies para acá y nos salimos perfecto casi nos pegan ahí en lo último nos dejaron en 29 vida nos vamos a curar ahora porque claro no pegan mucho esos zombies pero al ser una gran cantidad no obviamente nos sacan la hostia vamos a curarnos con esta así de paso nos sube el alimento y ahora sí vamos a lootear las cosas y nos vamos a ir matando y no vamos a experimentar más con esto del botón home del botón para atrás por ser el cierre directamente traten de llevar los zombies para arriba y en la que entran aquí vayan directo por el luz de cada velocidad luz y sárganse así nomás como en los zombies que quedan son los que caminan le damos a coger todo y acá yo creo que llegamos a salir llegamos a salir hoy perfecto y listo y nos vamos para la casa lo que voy a hacer ahora es irme corriendo para mi casa y ustedes irán en dicta porque te vas a ir corriendo y que tengo las de correr soy un atleta no les voy a ir a mostrar que tengo las cosas para hacer porque yo nunca falta la de no sé que dice dicta tú mientes yo juego legal y si te digo que tengo las cosas para ser generadores porque las tengo simplemente que al ser creador de contenido youtuber o como ustedes quieran llamarlo no me siento en la obligación de compartir mi experiencia al crear el generador con ustedes entonces hoy a la noche si es que tengo tiempo si es que el clima baja porque hace muchísimo calor y como les digo grabar así es una mierda ya traeré un vídeo de la zona nueva como pueden ver tengo 20 tantos de motores 17 llavecitas tengo todo aquí lo necesario tanto lo que son aquí también las placas y todas estas cosillas para ya crear de una vez el motor así que perdón el generador la moto ya la tengo ya la vieron así que poco más que decirles voy a ponerme ahora a montar este vídeo editarlo a ver cómo es que queda y trataré de subirlo lo antes posible así que bueno como ven este truco como digo otra vez de nuevo yo lo vi en el canal del chica voy a dejar el vídeo su vídeo en la descripción me pareció que podía mejorar algunas cosillas como el tema de agarrar el luz al final no poner un riesgo en la mochila tomarnos la cerveza para ahorrarnos tiempo y no tener que ir hasta la zona amarilla entonces quise hacer otro vídeo para tratar de mejorar y pulir un poco esas cosillas no así que nada unos créditos a él un gran abrazo al bro y poco más que decir espero que les sirva un saludito y los dejo en el palo